Hay que tener mucha valentía porque son cultivos que no se han hecho nunca aquí en Huelva y obviamente te arriesgan muchísimo. Mucho espíritu emprendedor y sobre todo ganas de aprovechar estas condiciones tan excepcionales que tiene la provincia para sacarle realmente su potencial. Nuestra apuesta más fuerte ha sido por el mango. Hemos querido crear una variedad con identidad propia de Huelva. Una textura muy dulce y ausente de hebras, que es la apuesta más fuerte que tenemos nosotros. El artífice principal de toda esta aventura es mi padre, Julio Lucio. Siempre ha ido un paso por delante, por decirlo de alguna manera, a lo que estaba viendo que se producía aquí en la zona. Cuando había fresas, él ya estaba con los cítricos y cuando estaban los cítricos empezó con los tropicales porque es una persona que ha viajado mucho, tiene gran cultura en ese aspecto y dijo Huelva, ¿por qué no? Un 40-50% de la producción va directamente a Portugal, pero sale también para exportación en el resto de Europa. Aparecen otro tipo de cultivos que estamos ya comercializando, por ejemplo, es la lima. Ahora estamos experimentando con otras variedades como puede ser la mano de Buda, que había de estrictrico, kumquat, guayabas. Los grandes chefs ahora de Nouvelle Cuisine sí lo conocen, pero para el público en general es una cosa bastante novedosa. Me parece una aventura preciosa y le veo muchísimo futuro a esto.